de los argentinos. Todavía en este país tenemos que hablar de dos clases de presidentes, los constitucionales y los no constitucionales. Frondizi fue presidente constitucional, lo derrocó un golpe militar y con él la Argentina perdió una oportunidad histórica hasta hoy irrepetible. Es importante recordar esto. Frondizi tuvo sus errores y sus aciertos, pero era un estadista. Recuerdo una anécdota que contaba el doctor Alfonsín. ¿Se acuerda cuando él hizo aquella campaña, aquella gira como precandidato que parecía una gira presidencial por Europa? Todo el mundo le preguntaba, ¿usted habló con Frondizi? ¿Qué opinión tiene Frondizi de esto? Frondizi vio las necesidades del país para proyectarlo. En la década del 60 la Argentina estaba allí, entre los países con cierto liderazgo. Lo perdió totalmente. Y lo que le pasó a Frondizi, la presencia del autoritarismo, tuvo mucho que ver con eso. Un detalle final para recordar y para dimensionar. ¿Qué opinión tiene Frondizi, la presencia del autoritarismo, tuvo mucho que ver con el autoritarismo, tuvo mucho que ver con el autoritarismo. ¿Qué opinión tiene Frondizi, la presencia del autoritarismo, tuvo mucho que ver con el autoritarismo, tuvo mucho que ver con el autoritarismo.